El día viernes intento usar mi celular para hablar por teléfono a la línea, a un teléfono de línea, y veo que no puedo. Me decía llamada bloqueada, algo así. Y, bueno, no le di importancia, pero sé que era un problema de configuración. También cuando salía de casa veía que no tenía señal. El sábado llamo a la empresa personal y me dicen que el día jueves habían pedido el cambio de línea, el cambio de titularidad. A lo que me sorprende porque yo, ni mi pareja ni yo pedimos el cambio de línea. Estaba a nombre de Juan Andrés Garzón, la línea. Es una persona de Córdoba. El día lunes entro al Home Banking y veo que el viernes hay una transferencia de 30.000 pesos. ¿Transferencia que ingresa o que sale? Que sale. Estaba transferido a nombre de otra persona, que supuestamente yo había hecho esa transferencia. Yo tenía mi contraseña, o sea, ingresé con mi contraseña, no tenía bloqueada mi Home Banking. Y, bueno, llamo inmediatamente a mi banco. Y, bueno, ahí automáticamente me bloquearon el Home Banking y me repusieron la tarjeta de débito. Al otro día, bueno, me dijeron que fuera al banco para realizar de la denuncia. Fui al banco y ahí la señora que me atiende en el banco me dice que tengo depositado 900.000 pesos y un crédito que se me había acreditado el día anterior, el lunes. Entonces, mi sorpresa fue muy grande. Imagínate, me dijeron que tenía que pagar 72 cuotas de 61.000 pesos. 4 millones y medio. Endeudado por 4 millones y medio. El crédito lo pidieron por Home Banking, porque a través de la línea pudieron ingresar a mi cuenta. Hasta la chica que me atendió en el banco se quedó sorprendida cómo tan rápidamente acreditaron un crédito de tal monto y sin pedir ninguna validación, simplemente por el Home Banking.